Nos tocó el que ser, siendo los exploradores ya no de tierras, sino de cosas. Nos tocaron los primeros tazos, los primeros celulares, vimos las primeras páginas porno. Nos tocó ver muchas cosas mientras crecíamos, le quitaron ceros al peso, le quitaron peso al peso. Nos tocó ver lo de Colosio. ¡A los penórdegas! ¡Arriba! Un 23 de marzo en la esquina del mundo, en lo más taurinas, en lo más profundo, caminaba el nuevo héroe de Matalena. Ni ni San Francisco pudo cuidarle su tatema. Plaqueándolo por la derecha, un tipo se acercaba, sacando un pinche pistolón, su vida terminaba. Y yo veíte. ¡Ay, la culebra! Cual estrella del roca, el candidato pasaba. Mientras en el Odazá, la patrulla esperaba al supuesto sospechoso, madrazos desobraban. Jacobo al país, la noticia daba. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. ¡Ha muerto! Y yo grité. ¡Ay, la culebra! Luego vino Cedillo y los siguientes seis años apenas y los comimos. Se devaló el peso en los rebeldes zapatistas en chapas. Aguas blancas. Acteal. Votamos por un cambio y llegó Fox. Vendió el país y nos gobernó Martita. Y yo grité. ¡Con salivita! Al siguiente presidente ya ni siquiera lo escogimos nosotros. Llegó la represión, la guerra contra el narco. El problema es a que narco irle. Y yo grité. ¡Saquen pa' todos! Hoy es más fácil que te maten en un estacionamiento que encontrar trabajo. Para vivir en Juárez hay que ser hombre. Literalmente hombre. Gordillo, las huelgas, los sindicatos vencidos. El salario mínimo nunca le había hecho tanto honor a su nombre. Yo grité. ¡Chique en su madre! Yo grité. ¡Chique en su madre! La gente salió huyendo, corriendo al otro lado. Todos los asustados comenzaron a gritar. ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Baja, están lloviendo balas. Te van a tocar. ¡Ay! ¡Eh! Siete pesos la hora. Siete pesos el camión. ¡Qué buenos van a salir los medios tiempos de trabajo! Pero no se preocupen. El presidente viaja en un avión bien chingón. Siete pesos la hora. Gracias.